Tiramos millas hasta Lodosa con la compañía de Gabriel, vecino de Oronoz Mugaire, y le vamos a enseñar los toros del Pincha. ¡Yo voy a torear! ¡Hombre, claro! ¡El primer bazanés! ¡Que sí, que vas a torear! ¡Sería histórico, pero no! ¡Ay, que viene, que viene, que viene! Este jueves a las 10 y media de la noche. Gracias por ver el video.